El primer tema que abordamos con Carla Larrea Falconíes de Quito tiene que ver con el concurso de jueces para la Corte Nacional. Adelante Carla. Muchas gracias Carlos. Así es, estará con nosotros en pocos minutos Mauricio Alarcón Salvador, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, es abogado de la Universidad San Francisco de Quito, es máster en acción política de la Universidad Francisco de Vitoria y activista de la democracia y defensor de los derechos humanos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, siempre un gusto saludarles y acompañarles en este espacio. Hay dos hechos que llaman la atención durante el proceso que se está realizando para la selección de 16 jueces y con jueces de la Corte, en el que continúan los cuestionamientos de este concurso. Por un lado, el 26 de noviembre se solicita de parte, hay un pedido de parte del director del Consejo de la Judicatura, Pedro Crespo, hacia el Contralor Pablo Sely para que se realice una auditoría al sistema informático del concurso. Eso por un lado. Y por otro lado, el 22 de diciembre, 10 veedores acreditados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decidieron dar un paso al costado. ¿Cómo va el proceso de la auditoría y ustedes tienen algún resultado al respecto? Carla, nosotros desde un inicio habíamos manifestado que nuestra auditoría sería independiente. Desde el inicio de este concurso, que renueva buena parte de la Corte Nacional de Justicia, hemos manifestado nuestra preocupación por algunos hechos que podrían afectar un concurso que en este momento requiere los más altos estándares de transparencia y de ironeidad. Estamos hablando que se renueva prácticamente las tres cuartas partes de la Corte Nacional de Justicia, 16 de las 21 bancas. No solo se trata de las 7 que tienen que renovarse por obligación constitucional a partir de 2021, sino, como recuerdan ustedes, otros tantos jueces que fueron cesados a través de un proceso de evaluación integral que llevó a cabo la Judicatura. Tú has mencionado algunos hechos, sin embargo, hay otros que merecen ser destacados. En primer lugar, al inicio del concurso, la falta de información y la falta de transparencia. No fue sino por presión de las distintas organizaciones que venimos haciendo veeduría que se subió al sistema, a la página web de la publicatura, información respecto de las hojas de vida. Lamentablemente, los procesos de calificación de méritos de oposición no están con toda la documentación en la página web del Consejo, lo cual da más suspicacias. Y te voy a poner un ejemplo muy simple. Hay requisitos constitucionales para que una persona pueda postular o para que pueda ser juez de la Corte Nacional de Justicia. Más allá de ser ecuatoriano y de darse en goce de los derechos políticos, requiere tener un título de tercer nivel y haber ejercido la docencia, la profesión de abogado, la Judicatura por un lapso mínimo de 10 años. Si revisamos el reglamento que sustenta el proceso, sólo el hecho de tener título de tercer nivel y haber ejercido durante 10 años cualquiera de estas vertientes profesionales, ya le daría un puntaje a los postulantes. No obstante, de la calificación de méritos, sorprende ver algunos que, por ejemplo, aparecen con calificaciones de 0.7, lo cual ni siquiera correspondería a los méritos básicos que son precisamente el título profesional o, en su defecto, también los 10 años de docencia, de Judicatura o de ejercicio profesional. Esas son dudas que surgen, pero además, esto no es todo, y creo que son detalles que lamentablemente en el último periodo han pasado desapercibidos ante la vorágine informativa a la que nos han tenido, pero de pronto aparece un postulante, acabada la etapa de méritos, del señor Santiago David Ochoa Beltrán, que entra sin ni siquiera tener hasta el momento calificación de méritos. Y entra porque, en teoría, su postulación entró al buzón de spam de postulaciones. Y hay un informe especial del Consejo de la Judicatura, en el que le dicen, bueno, se nos pasó su postulación, disculpe, con fecha 9 de diciembre, cuando este concurso inició, como ustedes saben, a mediados de año, en el que se le dice, no, venga, 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 ingrese nomás al concurso, después vemos cómo solucionamos este tema. Y otros datos que han ido apareciendo y que generan cuestionamientos y preocupaciones a la ciudadanía. Mauricio, bueno, en base a lo que usted acaba de decir, se podría concluir en que se está tomando candidatos que no cumplen con los perfiles mínimos y básicos para estos puestos que son tan importantes, porque recordemos que tienen la justicia en sus manos, y tienen procesos muy complejos. ¿Cuál es el papel de los veedores y hasta dónde llega su competencia? Bueno, nosotros tenemos consagrado en la Constitución, Carla, un derecho, el derecho al control social, el derecho a fiscalizar los actos del poder público. ¿Qué hacen en función de ellos, ciudadanos como nosotros? Vigilar, en primer lugar, que los procesos se ajusten a la Constitución y a la ley. Y en segundo lugar, que se entregue información completa, de tal forma que podamos cotejar las acciones del poder público con lo que deberían ser. Eso es transparencia, eso es integridad en un concurso como este. Eso es el rol que deben cumplir los veedores, no tomar posiciones políticas. Entregar información, entregar datos. No estamos para ofender, como algunos consideran, al Consejo de la Judicatura, y que incluso las críticas se lo toman muy, muy personal. Eso no, señores. Simplemente las observaciones son para mejorar. No puede ser posible, además... Tengo un cuestionamiento. ¿Por qué, si es que ustedes están ahí para observar, para ver que todo esté claro, decidieron dar un paso al lado? No, no, no. Nosotros no hemos dado un paso al lado. Ustedes siguen. Nosotros no somos veduría del Consejo de Participación Ciudadana. Fundación Ciudadanía y Desarrollo sigue haciendo la veduría, prepara su informe de estas etapas con todos y cada uno de los agazgos, y además, como ha sido nuestra costumbre, solicitaremos una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar los resultados de este concurso. Le guste o no le guste a la Judicatura, le guste o no le guste al país. Aquí estamos para presentar información, y ya que acá no se tomen en cuenta las observaciones, esperamos que un organismo que ha venido trabajando a favor de la independencia judicial en Ecuador durante los últimos 15 años, preste atención y emita las observaciones del caso para que, ya que están obstinados en continuar con este proceso, pues que para procesos posteriores no se cometan los mismos errores. Bueno, pero aquí hay un tema, ¿no? Se presentaron 69 postulantes, de los cuales solo 23 han pasado a la fase de prueba práctica que se está realizando desde el día de ayer y finalizaría el día de hoy, en los cuales tienen que obtener 40 puntos. Hay el riesgo de que no se cumpla con las vacantes. ¿Cuál es su perspectiva, su opinión al respecto? Clarísimo, Carla. Para que tengas tú una idea, para la sala de lo contencioso administrativo de la Corte Nacional, hay cuatro vacantes, se presentaron originalmente 13 postulantes, de esta sala precisamente a la que pertenece este señor Ochoa Beltrán, que te cuento que aparece de última hora, pero de los 13 postulantes originales, siete se quedan en el camino, seis se mantienen en carrera hasta la etapa de méritos, pasan la primera prueba, la teórica, en la fase de oposición, y con la recalificación apenas quedan dos. El señor Milton Velázquez Díaz y el señor Washington, perdón, no, y el señor Fabián Patricio Racines. Quedan dos personas. La una, además, ojo, con 40.9 de los 40 que le permiten acceder. Y en ese sentido, para cuatro vacantes, dos postulantes, ¿qué va a hacer la judicatura? ¿Declarar desiertas las dos vacantes que quieran? Esas son interrogantes que tenemos. No hay ni siquiera postulantes suficientes. Y además, Carla, ojo con esto, no nos olvidemos que no solo se está designando 16 de los 21 jueces, sino que también de este proceso salen con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Eso en pocas quiere decir que los 23 que siguen en carrera tienen ya su cargo asegurado en la Corte Nacional. Yo no sé qué tan óptimo e idóneo sea esto en las circunstancias en las que se ha desarrollado el proceso. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos en estudios con Carlos. Yo sí sé qué tan obvio y turbio es esto. Mauricio, buenos días, bienvenido. ¿Por qué deja la pregunta sin respuesta? La conclusión es obvia, más aún después de lo que usted acaba de ilustrar. Entonces, ¿qué sentido tiene de que esto plagado de irregularidades continúe? Esa, esa, Carlos Wendy, es una respuesta que tiene que darnos la judicatura. E insisto. No, pues désela a usted como obvedor. No, no, sin tú. Hay 10 de los 24 que consideran que no vale la pena seguir de obvedor. Usted, a veces le digo, a veces le digo a usted, disculpe. Usted nos acaba de decir que continuará hasta el final y que hará un informe dando cuenta de todo lo que haya dado. ¿De qué sirve el informe? Es post-mortem. Ya está consumado el delito para usar términos penales. Y me consuelo con... Mauricio lo advirtió, Mauricio lo dijo y nada pasó. En definitiva, lamentablemente que estos últimos años, querido Carlos, todo ha sido cuestión de terminar lamentándonos y que el tiempo nos dé la razón. Tú has visto lo que han pasado. en procesos como los anteriores de renovación de la Corte Nacional o los llevados a cabo por el Consejo Transitorio. Con una diferencia. Ahora, al mismo tiempo, se han dado las advertencias y se han exigido las rectificaciones. Aquí me... Que no se las ha tomado. Ok, entonces, ¿qué hacemos si no se las ha tomado Mauricio? Que se vayan al cuerno estos fulanos, pues. Me refiero a los del Consejo de la Judicatura. Al menos, Carlos, y esto es muy importante, a diferencia de otros procesos, y aunque a estas alturas se está discutiendo en espacios como este lo que está sucediendo. Se está poniendo en conocimiento de la ciudadanía hechos que torpedean, por así decirlo, un proceso que debería ser constitucional. So what? So what? Serrat dice, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Ah, sí, ahora ya conocemos la verdad. Pero igual se cagan en nosotros. Y lo seguirán haciendo quienes se creen con poder suficiente para hacer lo que les venga en gana. Para usar el mismo término, disculpe, la procacidad. ¿Usted se va a dejar cagar? No, nosotros vamos a dejar todo lo que esté a nuestro alcance. Lamentablemente, como tú sabes, hay postulantes que incluso han presentado acciones constitucionales que se han ido diluyendo en el camino. Mauricio. Porque Carlos, perdón, pero creo que esto es importante que tengas en cuenta cuestiones como que son los mismos jueces que tienen en su cabeza la amenaza de la judicatura quienes resuelven acciones de protección contra la misma judicatura. Entonces, cuando vemos este círculo vicioso que demanda definitivamente una reforma profunda a este tipo de procesos. Hasta que la reforma se haga, Mauricio. Lleguemos al fondo. ¿A quién le conviene esta postergación y esa deslegitimación del concurso? A los jueces que van a ser relevados, pues. ¿Por qué les conviene? Porque hay todavía una mayoría correísta en la justicia que ya está amarrada para los fallos que se les vienen. Y hablando en morocho y hablando en criollo, cuando más, si los nuevos no son los limpios que creen, les va a tocar negociar a los reos o acusados un nuevo arreglo con los jueces. Eso es lo que está detrás. Si el consejo de la judicatura se hace el que yo no veo y me delegan un señor salvador a quien me niego a entrevistar porque fue el que no pudo poner orden ahí para hablar, yo no voy a hablar con los voceros que me digan, sino con los que yo invite, por si acaso. Y aquí una veeduría limpia y dura como la suya que dice, voy a llegar hasta el final y le voy a poner la lápida a esta cosa. Es que no nos queda de otra, lamentablemente, cuando el poder simplemente se ciega, Carlos. Cuando los miembros del consejo de la judicatura, insisto, se toman críticas como un asunto personal. Además caen en el mismo juego de la época anterior de acusar a los veedores que los critican de venderse, de tener postulados. Oiga, ¿y a usted le importa esa vaina? A mí me importa la independencia de la justicia, Carlos. No, pero a usted le resbala lo que le digan, porque a usted le han dicho cosas... A usted le han puesto condecoraciones mejores en el gobierno de Correa. Y creo que esta será una medalla más. Ok, y no me digan que eso lo disuade entonces ahora. En lo absoluto. Por eso, Carlos, seguimos levantando la voz, seguimos advirtiendo de las irregularidades del proceso. Y ojo, esto no quiere decir que los 23, o quién sabe cuántos, porque después ya sabemos que la situación puede cambiar. Sigue en carrera. No quiere decir que ninguno de ellos está siendo cuestionado por la veeduría. Nosotros estamos observando el proceso. Está claro eso. 23 personas siguen y siguen con las mejores credenciales, pero no sé, en lo personal, Carlos, cómo puede ser que en este caso, además, tengamos postulantes que entran a la siguiente etapa, pero literal arañando. 40.9. 40.9. Y producto de las recalificaciones. Ocasiones, además, que tú lo sabes bien, han estado en este caso en manos de compañeros y de colegas. Porque hay muchos postulantes que son miembros actuales de la Corte Nacional, con jueces actuales de la Corte Nacional, y que están siendo recalificados por sus compañeros de asiento. Todo eso para una conclusión. ¿Qué es peor? ¿Ya? ¿Que siga como está hasta el final del concurso? ¿O que se pare y se comience de nuevo? Ni siquiera tenemos suficientes postulantes para llenar las vacantes. Creo que lo más inteligente en este punto sería ponerle un alto al proceso. Tomar las correcciones del caso y empezar de nuevo. ¿Por qué le tienen miedo a ellos? Si ya en este momento los tiempos están cruzados con el proceso electoral. ¿Por qué llegar al fin con un proceso cuestionado? Ya sigamos. ¿Es empezar de nuevo? ¿Incluiría a los que pasaron hasta esta etapa? ¿O es bórreo de nuevo con todos, incluidos los primeros 100 que fueron calificados y luego los filtros se quedaron? ¿Cómo sería? Carlos, deberíamos hacer un bórreo de nuevo porque las observaciones incluso han venido en cuanto a las normas del concurso. En cuanto al hecho de cambiar postulaciones en puntajes en la marcha. El hecho de ir moviendo cuestiones o de cambiar tiempos o de abrir espacios. Se tiene que empezar de nuevo y por supuesto, si las 23 personas que están actualmente en carrera creen que tienen los méritos suficientes como para ocupar y mantenerse, pues tendrán que repostularse bajo las normas corregidas y bajo un proceso limpio y transparente. Yo insisto, esto no responsabilizo a ninguno de los postulantes. Creo que muchos de ellos, además, conocidos en la esfera del derecho, tienen méritos de sobra para ocupar una banca, pero qué pena que accedan a un cargo en un proceso funcionario. Así es. Ha señalado usted un camino claro que es lo que quería. Que coincida o yo o no con él es secundario. Muchas gracias, Mauricio.